Mirá, tenés unas malteaditas con lino, ¿esas tienen lino? O ya me voy a algo más contundente, ¿no? Mirá lo que es esto, a ver. Por favor, te reveo en una panadería, Valison. No, esta factura es la que va. A ver, a ver si la sabe levantar. Sí, pero ni la puedo despegar, imagínate. A ver, esa con crema pastelera, no, no. Hojaldradas, qué río. Deseala, 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 mirala, mirala, soñala, que va a llegar. Qué rico, mucha crema pastelera tiene eso. Por favor. No, y no saben la cantidad de tortas fritas que están saliendo, porque claro, no sabía. No, no sabemos. No, probablemente con las facturas. No saben. No, y no. A ver, para, ¿quieren torta frita, algo dulce, tenés unos cochitos también? Una de cada, ¿no hay pan con chicharrón? Ah, bueno, pará. Mientras que llegue, lo que vos quieras. Hay galletas con chicharrón. A ver, mostrame una, a ver, por favor, qué cosas exquisitas. Podemos mostrar una, estamos con Jessica. ¿Cómo andás, Jessy? Hola, Jessy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Mirá, ¿cuáles son las con chicharrón? ¿Podemos traer una? Vamos a traer una para, Susana quiere ver. A partir de ahora, Jessy, ¿nos compramos o no? Yo con verla ya está. Qué linda se ve. Ah, con verla ya te llenás, con verla. Y se ve hermosa, qué sé yo. Qué linda que es, se ve hermosa a lo lejos. Bueno, acá estamos, ¿eh? El lugar privilegiado para nosotros, para muchos también. Hasta filas se están formando por las tortas fritas. Llega un tiempo, hay que tener paciencia porque todo el mundo quiere. Pero nosotros llegamos hasta este lugar. Aguanta. Vamos a ponernos serios, ¿eh? No todo es comida, no todo es joda acá. Ah, ¿no? Mirá, se puso seria en serio. Se acabó la joda. Claro. Terminó lo que se da, ¿ah? No, sigamos hasta ahí. Porque aumentó el precio del pan, ¿no? Aumentó hoy. Exactamente. Aumentó el precio del pan. Hay que poner más la teca, como dicen ahora, ¿no? Hay que poner un poquito más de plata. Ah, eso. Hay que llevar más teca. Exactamente. Sí. Aumentó el kilo, sobre todo por el incremento en ciertos costos, como puede ser la bolsa de harina, que es un ingrediente fundamental. Y es por eso que hoy el kilo está un poquito más arriba. Es así, ¿no? ¿Cómo te vas? Ahora sí, vamos a hablar del tema que nos compete. Hola, sí, sí. ¿Cuándo aumentó el kilo del pan y por qué? Bueno, aumentó ya a partir de dos semanas atrás, más o menos, con el aumento de la harina, que se fue a 7.300, la bolsa de 3.0, digamos, que son de 25 kilos, y la de la harina de 4.0 se fue a 8.300. ¿Cuánto estaban antes? Aumentaron 1.000 pesos más, entre 1.000 y 2.000 pesos más la bolsa. O sea, es muchísimo para nosotros. Y nosotros, como siempre, como ya hemos dicho en varios otros reportajes, que nosotros recién en la tercera suba, recién incrementamos el costo. Aparte también ya viene subiendo todo lo que es la materia prima, todos los insumos, la margarina, la grasa, todo aumenta. O sea, viene todo de la mano, digamos. Claro, llega un momento que no lo aguantas más. Claro, tal cual, antes era en la tercera, ahora ya más o menos en la segunda tenemos que hacer la suba, como para estar más o menos acorde a todo, porque si no es como que se va todo a las nubes y nosotros quedamos ahí por debajo siempre. Hoy el kilo, me decías, acá, ¿cuánto está? Nosotros ahora, hoy en día, lo tenemos a 1.200, el kilo de pan. ¿Y tenés otros precios, otros productos? Por ejemplo, lo que es la galleta, ¿tiene otro precio, otro valor? Claro, la galleta con grasa, porque nosotros la hacemos diferente, no hacemos como es el pan, digamos, hacemos diferente. La galleta la hacemos, sale 2.000 pesos el kilo, pero es con grasa. Y después con chicharrón sale 2.200 el kilo. Es un poquito más la diferencia, pero porque tiene chicharrón también. ¿Qué pasa con lo dulce, con la factura? ¿Ya llevan otros ingredientes? La factura sí, ya se va a un precio más elevado, pero porque eso ya lleva harina, lleva margarina, huevo, leche, o sea, tiene muchos más ingredientes, digamos. Y nosotros la vendemos por unidad a 350 pesos cada uno. ¿Eso también ha venido aumentando? Sí, sí, sí. Sí, aumentó, digamos, pero nosotros tratamos siempre de que sean precios, dentro de todo, accesibles a comparación con los demás, digamos. Y la respuesta de la gente, la gente ya está como acostumbrada, no, no. Por ahí son pocos los que dicen algo, pero bueno, siempre charlamos y que hay que... A ver, estamos en Argentina y todo está así, todo en todo, digamos, en todos los aspectos, digamos. ¿Te sigue comprando por kilo o te vienen a comprar por unidad el pan? No, el pan sí, lo siguen comprando en kilo, siempre. O sea, es algo bueno. Por ahí sí, tenés casos particulares que vienen y compran de menos, digamos, pero por el tema de que para que no le sobre, porque hoy en día no está para que esté sobrando comida. Claro. Muchos hablan, Jessy, de que en diciembre volvería a aumentar por esto del aumento de los costos, ¿no? ¿Qué expectativas o qué proyecciones tienen? Y lamentablemente si llega a aumentar, nosotros no podemos, sinceramente ahora lo que es en diciembre no podemos aumentar nosotros, porque es la temporada baja, imagínate si tendríamos que aumentar, nos quedamos sin clientes. O sea, vendrían a comprar, los que vienen a comprar un kilo vienen a comprar medio, los que vienen a comprar medio vienen a comprar cuarto y así se va a ir reduciendo la cantidad de producción. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta desde allí, chicas? No, saber si las tortas fritas aumentaron, Lissandra, como para, digo, no, porque también tiene que ver con la grasa para freír, con la grasa para elaborarlas. Entonces, por ahí también tuvieron, podemos decir que la primer lluvia con aumento de torta frita, ¿o no? ¿La torta frita aumentó también por todo lo que lleva? No, la torta frita la dejamos al precio porque es algo que es un gustito. Claro. Y aparte, a ver, más allá de que es un trabajo que nosotros estamos hace dos, tres días, gracias a Dios, con toda la lluvia, es un trabajo que nosotros estamos ofreciéndole a la gente y no lo aumentamos. Muy bien. Y además, hasta hacemos promociones para que puedan aprovechar este día. Muy bien. ¿Y cuánto están las tortas? Qué grande. 200 pesos cada una y son tortas fritas grandes y son gruesitas, o sea, te comés una y ya. Llenan, llenan. Ya te llenas. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Qué grande, Jessica. Bueno, muchas gracias. Una divina. Jessica. Bueno, panadera de aquí, de la zona, 200 pesos las tortas fritas. ¿Cuántas llevamos? Mirá que con una ya te llenás, ¿eh? Ustedes la pueden compartir igual. Trae unas 20, querida, unas 20. Ya ahorramos. Claro, acá la torta frita en cuatro en la partida. Sobramos con uno. Ah, listo. Compro dos nomás. No, no me sé yo. Lo que pueda, lo que pueda, lo que pueda. No quería gastarla. Sí, lo que te dé el bolsillo, ¿eh? Después te hacemos una rendición. Bueno, vamos a ver, al principio de mes, todo el día. Está complicado. Está bien, está bien. Estamos complicados. Está complicada la cosa. Y, Chu, ¿nos podés mostrar de nuevo los pancitos con chicharrón? Ay, mirá. Ah, el pan con chicharrón. Sí, por favor. ¿Lo podemos mostrar de nuevo? Ah, sí, ¿por qué? Porque vamos a hacer un viaje virtual. Porque vamos a hacer, claro, es la magia de la tele. Mirá, mirá ese pancito con chicharrón, pero qué rico. Mirálo, 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 yo te digo. Mirálo, Susana. Mirálo, mirálo. Deseálo, Susana. Llegó. Mirá. Ah. Ay, ay, ay. Yo no puedo creer esto, ¿eh? Esta es la magia de la televisión. Susana, pero qué loco. Pero qué. Ha llegado. Muchas gracias. Llegó, llegó, llegó. Deseálo con fuerza que llegue. ¿Viste? Ahora voy a hacer el... Pídelo y el universo te proveerá, Susana. Yo ahora voy a hacer la réplica de los panes. Sí. Y les convido a todos. Por favor. Ahí está, la multiplicación. La multiplicación de los panes. Por favor, te lo pido. Mirá, me llegó el pan con chicharrón que tanto pedía. Viste. Muchas gracias. Lo deseaste con todas sus fuerzas. Y ahí está. En un minuto llegó, ¿eh? Vos decís, es como la lámpara de Aladín, ¿no? Claro. Lo pedís, lo tenés. Muy bien. Bueno, gracias, Lissandra, ¿eh? No te olvides de las tortas fritas que acá los chicos no te dejan entrar si no llegas con tortas fritas, ¿eh? ¿Estamos? Bueno. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Qué sale de todo esto. Gracias, Lissandra. Gracias, ¿eh? Nos vemos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo para Jessica también, que una divina nos contó todo. Y además no aumentan las tortas fritas para que puedan ir a comprar todos. O la mayoría, al menos. Yo voy a comer esto, pero lo voy a hacer después de los títulos. Gracias.